El mercado del oro en Londres, renovarse o morir. El London Gold Fixing, el sistema para fijar el precio del oro, es una especie en extinción. Se trata de un mecanismo cuando menos curioso. Dos veces al día, los representantes de cuatro grandes bancos, Barclays, HSBC, Societez General y Scotia Bank, celebran una reunión en la City londinense para fijar el precio de referencia. Cuando alcanzan un punto de equilibrio, marcan el precio de cotización en los mercados. El caso es que este sistema tiene casi un siglo de vida y las críticas de falta de transparencia van a marcar inexorablemente su destino. Sus detractores aseguran que es vulnerable. No en vano, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido impuso en mayo una multa de 26 millones de libras esterlinas, unos 32 millones de euros, a Barclays por manipular el precio del oro. El mismo banco sancionado por influir sobre los índices de referencia Libor y Euribor. La modernización del sistema se impone y el Consejo Mundial del Oro, reunido en Londres, ha abierto el debate. Una posible solución, según algunos expertos, sería fijar un sistema electrónico a través de subastas que pueda ser auditado y controlado.